Bueno chicos, os voy a explicar lo primordial Para mantener una linea estable Bueno, más que no iniciamos este canal, vale Y os voy a iniciar, os voy a indicar lo primordial Para mantener una linea estable Vale chicos Y que Podáis montar en el skate Pues lo primordial A ver, da igual que fuméis, que no fuméis, da igual Vale Lo primordial chicos Es mantener una dieta saludable Comerse una, dos y hasta tres piezas de fruta al día Repito, da igual que fumes vuestros cigarritos, da igual que no Vale chicos Lo importante Si, ya habéis oído las que ya lo sé Lo importante es que como hay vuestras piezas de fruta al día Da igual que sea manzana, da igual que sea pera Da igual que sea plátano Mandarina Luego muy importante chicos Que practiquéis muchísimo Mucho O sea, paséis Mínimo 45 minutos al día Practicando como montar en el skate ¿Vale? Vale, de acuerdo Muy importante que practiquéis Muy Vamos Prácticamente lo más importante que practiquéis chicos Que practiquéis cuanto más mejor También muy importante chicos Si estáis estudiando Por favor No elegir los estudios por el skate El skate A casi nadie le da de comer Es un hobby ¿Vale? Es importante que no dejes los estudios Por el skate El skate lo que te da es No te da saludable Te da Te hace soltar adrenalina Y te hace soltar Endorfinas Y de todo Pero Pero no te da de comer O sea Chicos No dejéis Los estudios Por el skate Hay que compaginar las dos cosas ¿Sabéis? O sea Podéis ir Hoy el fin de semana A patinar A hacer A agrandar A hacer manuals Mucho que se sabéis Y a diario estudiar Y aún así El día del diario Podéis hacer El día del fin de semana Perdón Podéis hacer 45 minutos de skate Y una hora de media de estudios 45 minutos de skate Y una hora de media de estudios Vale chicos Bueno pues ahora vengo Ahora vengo con una zona muy importante Chicos ¿Y cuáles? Pues se los explico enseguida Chicos Son mis inicios En el skate ¿Vale? Acabo de iniciar Allá literalmente ¿Vale? Y bueno ¿Qué decir chicos? Que Que estoy empezando Y que Me he comprado Una tabla En el de Bueno Es del de Caldón Pero me la he comprado Aquí al lado De mi pueblo ¿Vale? Me ha costado 15 euros Chicos Dicen que Que las tablas 15 euros No vale para nada Mentira Está muy bien Vale chicos Están muy bien Las tablas De 15 euros ¿Qué pasa? Que se ha corrido El bulo De que las tablas De 15 euros Son malas Tal ¿Qué va? Chicos Las tablas De 15 euros No son malas No No son malas Chicos Lo que pasa Es que se ha corrido El bulo Chicos Y Ya se piensa En todos los skaters Que las tablas De 15 euros Son malas Para mi gusto No son malas Para mi gusto Valen para mucho Las tablas De 15 euros Yo tengo una Aquí debajo Estoy sentado en ella Y de momento No se ha partido Con mi interés Ni nada Una tabla De 15 euros 15 20 30 euros Que 30 Puede llegar A contar Yo creo Que hasta 130 kilos Y de 20 Estos 100 kilos ¿Vosotros creéis que alguien Que hace deporte Que es deportista Va a pesar Más de 120 kilos? Ni de coña Bueno Pues ahora chicos Me voy a cortar De la tabla Vale chicos No vale por fin Me voy a cortar Y vamos a hacer Una review Sabes como la cámara Vamos a hacer Una review De la cámara Uy de la cámara He dicho cámara Y no he equivocado Vamos a hacer Una review Del skate Bueno Pues este No es esto Que lo tengo apretado Joder Pues este Lo aprete yo Pues este En resimidas cuentas Es mi skate Es un skate Para adultos La lija Porque ustedes Les ha venido Perfecta chicos Mirad ¿Veis? Mirad Que no lo he visto Perfecta Se sujetan los pies Genial ¿Vale? Es marca Oxelo De calón La madera Perfecta ¿Vale? Ha venido un poco Suelto El eje Pero nada No se puede solucionar Apretándolo un poquito Este igual Este Está venido Más apretado Pero este De arriba El nose Que se llama Ha venido Un poco más suelto Pero vamos Ha venido Un poco más suelto Pero O sea Tengo que apretar La tabla Para que se note ¿Sabéis? No llega Ni de coña La tabla Mirad O sea Mirad Ni de coña Llega la tabla Si es que estoy apretando Al máximo Y ni de coña Llega la tabla Luego ¿Qué más decir? Que esa tabla Que no pesa nada O sea La puedo mantener Con una mano Con un dedo incluso Que la puedo levantar Con una mano Y bueno ¿Qué más decir chicos? Los ejes Son buenos Aunque vienen Un poco fastidiados Porque El chico anterior Que me lo dio Su hijo Me parece que es O su sobrino O no sé qué Ha debido Pues Grindar bastante Y eso ¿Sabéis? Porque como se empieza Primordialmente Es grindando Y ha debido Grindar bastante Los ejes Están un pedido Un tocaíllo Pero no nada Que no se solucione Cambiando unos ejes La tabla Por Por abajo Por la parte abajo Por aquí está un poco Un tocaílla ¿Vale? Y por aquí abajo Os he enseñado La parte de abajo Ahora toca la parte arriba La parte de arriba está igual Un poco tocadilla Pero nada No se solucione Pues eso Eh Dándole un toque De pintura O cualquier cosa O sea Fácil solución Luego Chicos Eh El dibujo Es precioso Y este dibujo Chicos Si le veis a oscuras Esto Esto Mira no es esto Es más liso Esto Esto es más rugoso Esto es más liso Esto 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 incluso Se ilumina O sea es precioso El patinete Chicos La verdad Por 20 euros Chicos Bueno Bueno Quiero deciros Concretamente Es una ganga ¿Sabéis chicos? Lo sé que me da No vienen casi sueltos Este de abajo Viene un poco más sueltos Me tengo que fijar Que es el de abajo Que viene más sueltos Me tengo que apretar Los tornillos No vienen nada sueltos No falta ningún tornillo Aparentemente No falta ningún tornillo Se pueden cambiar los tornillos A un poquito más abajo Y aparentemente Viene perfecto La verdad Pues chicos Este es mi skate Próximamente Cuando aprenda Haré un vídeo De como iniciarse En el skate ¿Vale chicos? Así que Aquí nos despedimos Espero que os haya amorado Que hayáis disfrutado Que os animéis A montar un skate Uy Estoy mirando una cosa Que no se te mirar Os animéis a montar Un skate chicos Y pronto nos vemos En un nuevo vídeo Hasta pronto